Muy buenos días estudiantes, vamos a resolver esta tabla utilizando la ley de los signos. Entonces ya saben ustedes que signos iguales nos da positivo, signos diferentes negativo, para la multiplicación y la división. En este caso vamos a hacer multiplicaciones, por eso utilizamos la ley de los signos, más con más da más, menos con menos da más, y aquí más con menos da menos y menos con más da menos. Signos iguales positivo, signos diferentes negativo. Y empezamos de una vez, menos por más ya sabemos que es menos, signos diferentes da negativo, y 4 por 15, eso nos da 4 por 5, 20, 0 y van 2, 4 por 1, 4 y 2, 6. Entonces acá nos queda menos 60. Ahora miremos el otro, menos por menos da más, y 4 por 8, eso nos da 32. Entonces nos queda aquí 32 positivo. Ahora, menos 4 por 0. Entonces ya sabemos que todo número multiplicado por 0, me da 0. Menos 4 por 0, nos da 0. Recuerde que el 0 no es ni positivo ni negativo, es un número neutro, entonces nos queda 0 ahí. Ahora menos 4 por menos 3. Menos por menos, me da más, y 4 por 3, eso me da 12. Ahora, menos por más, da menos, y 4 por 8, me da 32. Solamente es colocar el signo correspondiente, utilizando la ley de los signos, y se multiplica como si fueran números naturales. Bueno, seguimos ahora, menos 4 por 2. Menos por más, da menos, y 4 por 2, eso me da 8. De ese cuenta como es de fácil. Más por más, da más, y 3 por 15, nos da 3 por 5, 15. 5, y va 1, 3 por 1, 3, y una que llevamos 4. Nos daría 45, y ese 45 es positivo. Más por menos, da menos. 3 por 8, me da 24, y ese 24 es negativo. 3 por 0, nos da 0. 3 por menos 3, más por menos, da menos. 3 por 3, da 9. Quedaría menos 9. Ahora, seguimos acá, 3 por 8, más por más, da más, queda positivo. Y 3 por 8, 24. Te vamos colocando así. Primero multiplicamos los signos, y luego multiplicamos los números. Entonces, más por más, da más. 3 por 2, 6. 6 positivo. Ahora vamos a hacer esto. Vamos a multiplicar este menos 8, por cada uno de estos. A ver, cómo nos va. Menos por más, da menos. Y 8 por 15, eso nos da 8 por 5, 40, 0, y van 4. Y 8 por 1, 8, y 8 más 4, eso nos da 12, entonces nos quedaría menos 120. Dese cuenta, cómo dio ahí. Nos quedó negativo, porque este menos 8, como es negativo y este es positivo, la respuesta debe ser negativa. Ahora, menos por menos, da más, y 8 por 8, 64. 64, positivo. Menos 8 por 0, eso nos da 0. Menos 8 por menos 3, eso nos da menos por menos, más 8 por 3, 24. De acá nos queda 24 positivo. Menos por más, da menos. Y 8 por 8, 64. Entonces, 64, negativo. Dese cuenta que acá me dio positivo, y aquí negativo. Acá porque tienen igual signo, entonces la respuesta es positiva. Y acá tienen diferente, la respuesta es negativa. Entonces, la ley de los signos. Ahora, menos por más, da menos. Y 8 por 2, 16. Entonces, nos queda menos 16. Y ahora sí miremos esta primera partecita. Más por más, da más. 5 por 15, 5 por 5, 25. Van 2. 5 por 1, 5. Y 2, 7. Eso nos da 75 positivo. Más por menos, da menos. Y 5 por 8, eso me da 40. 5 por 0, 0. Y así sucesivamente. Recuerden, la ley de los signos. Y ahora seguimos acá. 5 por menos, 3. Más por menos, da menos. Y 5 por 3, eso me da 15. Este me queda menos 15. Bueno, ya retiramos la ley de los signos, que ya se la saben de memoria. Y entonces nos queda, más por más, da más. 5 por 8, 40. 40 positivo. Más por más, da más, queda positivo. Y 5 por 2, 10. Y esto era todo. Ahora sí, amigos y amigas. Los invito a que se sigan suscribiendo a este canal educativo y darle me gusta a los videos. Y nos vemos en la siguiente clase. Chau, chau. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez. Y nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es Chico General. Mi nombre es Deboneta. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez. Y nos gustan las matemáticas. Mi nombre es Natalia Gital. Mi nombre es Gabriela Coro Rodríguez. Y nos gustan las matemáticas.